Buenas tardes, bienvenidos a esta su segunda emisión de Noticiete de este viernes. Iniciamos de inmediato con el acontecer nacional. Un operativo combinado entre el Comando Antisecuestros de Guatemala y la Fiscalía Mexicana de Chiapas rescataron a una bebé guatemalteca que había sido secuestrada y luego vendida. Es Alfredo Mendoza con el informe. Adelante. La localización de una pequeña de siete meses que había sido desaparecida, había sido raptada el pasado 18 de marzo. Sin embargo, hoy gracias a la intervención del Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil, peritos y fiscales del Ministerio Público y también autoridades del gobierno mexicano se logra localizar a esta pequeña bebé en el estado de Chiapas, México. En seguimiento a información durante 42 días, pues mediante investigación y todo eso, se realiza precisamente esta localización. Este día a las 3 de la mañana, en un sector de la carretera, del tramo carretero Villahermosa-Escarcega, a la altura de Ranchería Medellín, en Chiapas, es localizada la bebé, la menor de siete meses de edad, sana y salva por personal de las autoridades mexicanas. Se están realizando las coordinaciones con la Fiscalía Antisecuestros de Chiapas, en México, para realizar la entrega de la menor a sus progenitores y posteriormente, pues, llevarla o presentarla a la unidad de alerta Alba Kenneth y en San Benito Petén para los trámites correspondientes. México se capturó a las dos personas que tenían el poder de la bebé. Le tenemos a continuación todos los detalles. El Comando Antisecuestros de Guatemala, con el apoyo de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, México, lograron este rescate en el tramo carretero de Villahermosa-Escarcega, a la altura de la Ranchería Medellín, en Chiapas. Luego de recibir la ficha de búsqueda internacional denominada Alba Kenneth, proveniente de Guatemala y toda la información recabada por el Comando Antisecuestros de la Policía Nacional Civil sobre los indicios que la bebé había sido llevada a su territorio, la Fiscalía de Chiapas inició operaciones a efectos de poder localizar y rescatar a la bebé de identidad reservada, identificada con las iniciales SENG, secuestrada el pasado mes de enero del presente año. De esta forma, elementos de la Fiscalía contra la desaparición forzada de personas y la cometida por particulares, en colaboración con la de Distrito Selva, emprendieron acciones de investigación e inteligencia, logrando saber que la menor se encontraba en poder de una pareja dedicada al transporte de ganado. Tras dos días de intensa búsqueda y luego del establecimiento de un puesto de control provisional sobre el tramo carretero Villahermosa-Escarcega, a la altura de Ranchería Medellín, al realizarse la revisión de un tráiler, se localizó a la bebé sana y salva. La menor fue trasladada al municipio de Palenque para su certificación y revisión médica y se procedió a dar aviso a las autoridades de Guatemala para la entrega a sus familiares. Marco Antonio N., originario del estado de Tamaulipas, y Edelma Margarita N., fueron detenidos por el presunto delito contra la salud y sustracción de menores, por lo que ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Mexicano. Esto en la Fiscalía de Distrito Zona Selva, Palenque, y la bebé fue presentada bajo vigilancia médica.